Pero todas que se crean y se cocinan y se construyen y transitan en nuestra provincia. Yo no les voy a contar demasiado esta historia tan particular. Solamente escuchen y lean a esta señora. Mirá. Quisiera volver atrás el tiempo. Descubrir los secretos del ocaso. Pintarlo con los más finos pinceles. Estrechar la vida con fuerza entre mis brazos. Delia, qué placer que nos recibas y que nos cuentes tu historia. Sé que va a inspirar a mucha gente. Y vamos a empezar. Yo te voy a pedir que me digas quién es Delia. Me gusta progresar. Me ha gustado siempre progresar. Por eso tengo lo que tengo. Me gusta trabajar. Y soy soñadora, sinceramente. Vos decías que sos soñadora. Siempre tu sueño fue escribir, ser escritora. Sí. ¿Desde siempre? Sí, me gustó leer. Tampoco no he sido de leer mucho. Escribir, no he sido de escribir tampoco porque te digo que yo cuando iba a la escuela tenía horrores de ortografía. Sinceramente, ¿qué es lo que crees que puse sobre la mesa cuando me decidí escribir? Lo primero, un diccionario. Un diccionario. Escribí 16 poesías en una semana. ¿Tenías todo eso ahí guardado? No sé. Parece que sí, que tenía todo guardado. Sí, sinceramente, para mí el escribir fue como volver a nacer. ¿Cómo es tu día? ¿Te levantás? Porque tenés una computadora que aprendiste a usar, imagino, porque allí escribís tus libros. ¿Cómo es tu día? ¿Te levantás? O cuando te surge una idea, te sentás en la computadora. ¿Cómo es tu rutina? A veces me vengo y sin haber desayunado, sin nada, enchufo la computadora porque no tiene, este, la computadora no tiene, no le anda el cargador, así que si no la enchufo, no anda. La enchufo y me siento y ya me olvido de que no he desayunado prácticamente. Trato de no estar tanto tiempo en la computadora tampoco porque me afecta un poco los ojos también, pero la computadora es mi vida, sinceramente. ¿Cómo fue editar tu primer libro? Porque no sabías hacerlo, decidiste llamar, hubo un llamado ahí. No sé de dónde, porque hasta la fecha quisiera, quisiera saber de dónde saqué el número de la Cámara Argentina del Libro. Te digo que estaba sola. Llamé a la Cámara Argentina del Libro, que fue cuando me dice, la chica me dice, este, ¿cuántos años tienes, señora? Porque yo, hola, ¿quién habla? Delia Dayacía de Mendoza. ¿Y qué necesita, señora? Mira, sinceramente, ¿sabe que quiero hacer un libro? ¿Cómo que quiere hacer un libro? ¿Cuántos años tienen ustedes? 74. ¿Es jubilada? Y le digo, sí, soy jubilada. Y la mayor parte de las personas que se jubilan salen de paseo. Sí, pero ¿sabe que tengo 50 poesías escritas y yo quiero hacer un libro? No quiero salir de paseo, quiero hacer un libro. Soy Marina Laguardia. Te voy a necesitar, te voy a ayudar en lo que más puedas, porque sinceramente esto no lo veo todos los días. Así que llamame cuando me necesites. Y bueno, y ahí fue donde, este, ya ese día le digo, ¿sabes Marina que tengo, mientras me están haciendo el libro? Le digo, estaba escribiendo canciones. No me digan, sí. Digo, tengo 35 canciones. ¿Qué hago con esas canciones? Le dije, ¿viste? Yo vi un barrilete cuando se bajaba de color muy rojo a orillas del mar. Yo, el primer libro, te digo, yo lo mandé prácticamente armado. Yo lo armé a pesar de que no sabía nada, pero yo, bueno, lo mandé armado. Me lo hizo una chica de acá, a la parte de adentro. Y bueno, yo pensaba que era el único. Creía que esto se acababa, ¿viste? Que se acababa la cima. Después hice, este, El reflejo de tus ojos. El reflejo de tus ojos es un libro que vendí muchos. Es hermosísimo, sinceramente. He escrito ahí, es de prosas. Estudiaste hasta sexto grado y con esos seis años de educación, mira todo lo que has hecho. Sí, la verdad. Te sentís orgullosa, me imagino. ¿Qué te parece? Diez años, estos diez años de literatura que he aprendido. Claro, diez años. ¿Hoy estás escribiendo algo? ¿Tenés algún libro que estás escribiendo? Sí, sí, sí. Tengo, tengo. Sí, tengo, siempre tengo algo escrito. No, ese libro que estoy haciendo se llama Pecados, generalmente es Pecados de Amor, porque soy, sí, me gusta mucho escribirle al amor, ¿qué querés que te diga? Soy una romántica en ese aspecto. ¿Alguna vez sentiste vergüenza de esto? Pensaste, no, no voy a editar este libro, porque a mi edad, 74 años, ¿qué van a decir? ¿Qué vengo yo a hacerlo? ¿Se te cruzó eso en la mente? Sinceramente, hasta yo misma a veces, en ningún momento pienso los años que tengo ni nada, te lo juro. Ahora que todo, tenés que pedirlo por WhatsApp, y es un despiole ese que no te imaginas. Es lo mismo que cuando me pasaron todo a internet de Buenos Aires. Yo antes, viste, llenaba un papel con lo que necesitaba, la llamaba Marina, Marina, sí, saca, saca, grita el papel y llenalo. Cuando me pasaron todo a internet, me quise morir. ¿Qué mensaje le darías a la gente que tiene un sueño y que dice, soy grande, ya no es momento, no es mi momento? ¿Qué les dirías? Que no hay edad para nada. Que le da latín el alma. Que nunca es tarde. Para darse los gustos. Quiero que cerremos esta entrevista escuchándote cantar. Que no querés cantar, nos regalás una canción. Te voy a cantar la primera canción que escribí. Y te voy a decir que generalmente, muchas veces escribo las canciones en base a lo que he vivido, prácticamente. Fui un día y vi un señor que siempre estaba muy contento, muy alegre. Y ese día estaba triste, no tenía muchas ganas de hablar y qué sé yo. Entonces llegué a mi casa y escribí una canción que se llama Sin Tristez. Quiero verte en los ojos sin tristeza y chispeantes con toda su belleza. Como un cielo que esté lleno de estrellas, tan chispeantes con huellas. Porque tienes una mirada dulce y el sabor de la miel que se refleja. No me mires cuando ellos estén triste, mírame sin tristeza. No me mires cuando ellos estén triste, mírame sin tristeza. Hermosa la historia de Delia, verdaderamente hermosa. Historias nuestras, de acá a la vuelta nada más. Madre, abuela, bisabuela, por acá lo tenía anotado. Madre, abuela y bisabuela.